Hola, buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta noche, ciclos de cultura africana, para aproximarnos un poco a la arrepidanza africana, esta noche hablaremos de un líder que viene de un país, inmenso país, cinco veces España, que es el Congo, que seguramente os suena por sus riquezas, por las guerrillas, por las muertes y por todas esas cosas, pero hablaremos de Lumumba, para ello contamos aquí con una mesa que nos hablarán de Lumumba y luego un gran debate y cada uno podéis exponer vuestras preguntas y tal. En el centro, Ana Zarandona Esono, de Ediciones Garaje, que será la moderadora del debate de esta noche. A su derecha, Sergi Camarasa, que es militante de Izquierda Republicana. Y a su izquierda, Abuyen Fubea, periodista, escritor y fundador de Panteras Negras España. Lumumba nació en un rincón del Congo, el Congo es un país inmenso, en la selva ecuatorial, llena de amsales, de zonas inundables, pero muy rica en materiales, metales preciosos y todo tipo de materiales. Es posiblemente el país más rico del mundo. Con lo cual, pues es un buen bocadillo para los multinacionales y para los imperios. Estuvo gobernada, colonizada por Bélgica y el sátrapa Leopoldo II, que era el rey de la época, pues hizo barbaridades, mató a 10 millones de congoreses, en fin, casi como una miseria. Lumumba ganó las elecciones en 1927 y se declara la independencia del país. Y luego, como había una región, la parte más rica que era Catanga, donde estaban los minerales, pues ahí hubo un contubernio. Moguto dio un golpe de estado, se lo entrega a las milicias de Catanga y lo mata. Y es otro líder que hemos perdido. Dijo él, dijo Patricio Lumumba, dijo sin dignidad no hay libertad, sin justicia no hay dignidad y sin independencia no hay hombres libres. Muchas gracias por ello. Buenas tardes, noches, amigos y amigas, gente de los pueblos. Para mí es una satisfacción estar aquí esta noche, no solo por hacerle este homenaje a uno de los mejores transpolíticos que ha habido en la fase de la Tierra, que fue el Lumumba, sino porque tengo a mi lado a dos compañeros de lucha que merecen mucho respeto. Más que nada porque muchas veces los humanos, como humanos que somos, nos equivocamos y cometemos errores, ¿no? Y entonces, al decirse muchas cosas antes de este acto, para que vosotros sabéis, yo soy una persona muy transparente. El trabajo que hacemos en Ediciones Garaje es un trabajo muy serio. Por lo tanto, cada vez que organizamos un acto con alguna entidad, como es el Ateneo Republicano u otros, lo que hacemos es respetarnos. Y lo que aportamos va mucho más allá. Porque la aportación de trabajar en unidad dice mucho de quiénes somos, tanto unos como otros. Y esa es la lucha. La lucha es la unidad, en mi opinión. Y estos dos compañeros, su trabajo es de años. Yo soy, bueno, por decirlo de alguna manera, la última que se ha unido al club. Aunque llevo trabajando muchos años sobre aportar nuestro crédito divulgando lo que es el conocimiento y el pensamiento africano. Entonces, quería darle las gracias tanto a la Editorial Garaje como a la Ateneo Republicano por el apoyo que me han dado. Solamente quería decir eso. Bueno, Patrick Lubumba es un personaje, por decirlo de alguna forma, que era un hombre íntegro. Porque él luchó por los derechos de su pueblo con mucha dignidad. Él llegó a los corazones de su pueblo no solo porque le dio la independencia, sino porque antes de que llegara el día de la independencia, que la consiguió, había llegado a sus corazones. Y sobre todo, lo más importante, había llegado a los sitios más longevos de ese país. Llegó a la selva. Llegó a todas las tribus. Y hizo que las tribus en un país estuvieran unidas. Cosa que aquí no ocurre. Porque, menos mal, que gracias a todos nosotros, se ha podido sumar aquí en España presentemente, ¿no? Pero lo importante de Lubumba no es eso, sino que murió como un hombre digno. Yo voy a hacer un resumen de quién era Patrick Lubumba, porque quien verdaderamente os va a hablar de este personaje van a ser mis compañeros. Además, que lo hacen maravillosamente. Pero sí lo que quiero recalcar de él es que luchó contra el racismo. Y que hay cosas de Lubumba que no se cuentan, pero sí que están escritas. Precisamente ahí entra nuestro trabajo en la editorial, la investigación. Porque la primera carta que escribió pidiendo ayuda Patrick Lubumba fue a la institución de derechos humanos. Y a continuación llegó su asesinato. Porque yo no digo la muerte. Fue un asesinato. Y creo que, en mi opinión, en los años 60 hubo una revolución y un carrusel de muchos acontecimientos en el mundo. Pero si a mí me dan a elegir, siempre lo repetiré. Me quedo con la revolución del continente africano. Por muchas razones. Porque todo lo que ellos nos contaban, por todo lo que ellos luchaban y siguen luchando, es lo que nos está ocurriendo hoy y nos ocurrirá mañana. Si no hay unidad. Compañeros y compañeras, gracias por estar aquí en el Ateneo Republicano y gracias por venir. Y os voy a dejar con Aulín. Muy buenas tardes a todos y todas. Y en primer lugar quiero agradecer al Ateneo Republicano por la invitación que me ha hecho. Me honra estar aquí. Es la segunda vez que he venido a la Ateneo Republicano. Y hace muchos años que vine. Y la segunda vez pues me ha sido grato. También quiero ahora ir a Javier Lago, que hace muchos años que lo conozco, que ha sido de las personas que ha impulsado África en España en un contexto en que la televisión nos obliga a hablar solamente de Ucrania o de Palestina. África no existe. Y desgraciadamente hace un año cuando Pedro Sánchez mató a los negros en la valla de Ciudad de Mililla y convocamos una convención. Ojalá toda esta gente que ahora se manifiesta hoy si estaba ahí con nosotros. Estaba Enrique de Santiago y ya. Entonces, bueno, es un agradecimiento que Javier dedique, que ha dedicado su vida al tema de África, donde conocí una agencia de viajes al lado de mi casa y que ahora esté impulsando este tipo de eventos pues es muy importante para el movimiento panafricanista. También agradecer a la editorial Garaje, Manuel Chivite, lo conozco hace muchos años cuando era Bosa, y que también siga impulsando este tipo de iniciativas para hablar de África en España. Es muy importante porque todo lo que tiene que ver con África lo hablan los curas, los intelectuales de las universidades y algunos entre CTU. Entonces, es bueno que sea una cuestión popular, que estén los barrios y las masas y las cuestiones populares. También quiero agradecer la presencia en el público de algunos camaradas con los que compartí militancia en el Partido de los Planteras Negras. Ahí veo por ahí a Omar Nasser y a otras personas a las cuales también quiero agradecer a Ana por la labor que hace en toda esta cuestión de promover la cuestión y la verdad es un gran trabajo y adelante. Así que muchísimas gracias. Bueno, dicho esto, me gustaría de alguna forma también, que luego tendremos el debate, supongo, decir que es un honor hablar de Patriz Lumumba en un contexto como este, en el cual los pueblos africanos desde el mes de mayo estamos expulsando a Francia de África, en Mali, en Níger, en Burkina Faso. Hay movimientos populares donde el colonialismo está siendo expulsado a través de jóvenes líderes como Asimigoita, como Ibrahim Traoré, que son el reflejo de lo que Patriz Lumumba trató de hacer. Era un líder anticolonial, era un líder nacionalista congoleño y un líder panafricanista. Patriz Lumumba nació en junio de 1925 en una aldea que se llama Nalwa, en la provincia de Akakamba, en el Congo. Es muy importante este hecho porque Patriz Lumumba, como bien le he dicho antes, no pertenecía a las etnias o grupos mayoritarios del Congo y eso le permitió ser un catalizador para unir gente, porque evidentemente si no unes a la gente pues no hay revolución, no hay libertad y no hay nada. Hay que ser capaz de unir a la gente. Y bueno, Patriz Lumumba fue también una persona que en su infancia asistió a colegios de los misioneros, porque si bien Javier no lo ha dicho, el Congo es un estado desde 1440 y antes. O sea, antes de que existiera el estado español, existiera el estado Congo, los portugueses llegaron a negociar y a entenderse con ellos. Y en la época en que España y Portugal eran lo mismo reino, pues ya tenían relaciones económicas, sociales y políticas con el Congo. Y el cuyo rey se llamaba Mani Congo. Mani significa rey, rey del Congo. Y el primero de los reyes, la primera de las personas que se convirtió era un jefe, estaba en Congo, era Nimia Lukomi. Cuando habéis ido a Cuba habéis oído los Lukumis. Pues Nimia Lukumi viene de Lukumi, viene de este tipo de personas. Hablamos de 1400 y pico, incluso quien quiera documentarse puede ver la película Los Negros, que es una película que podéis ver para documentar sobre la hermandad de los negritos de Sevilla y donde allí aparece perfectamente esta relación entre lo que eran los reinos cristianos que luego forman España con el Congo. O sea, que es una relación antigua. La primera embajada de un reino del Congo en España es de 1500 y pico y hay cuadros por allí en el museo, en los museos, donde llegan a Sevilla y tienen que subir hasta ríos. O sea, hay una relación muy antigua entre África y España y en este caso entre el Congo y España. Aunque no los enseñen en la academia ni en la televisión, son hechos importantes. De hecho, uno de los títulos del llamado ahora rey en mérito, le llaman, es rey de Angola y del Congo. El fugado. El fugado. Entonces tiene esos títulos y no los tiene porque sí, los tiene porque hay una relación histórica. Bien, decía que Patriz Lumumba tuvo a bien algunas cosas importantes que le hacen ser diferente. Antes de Patriz Lumumba, él no es el que inició todo, hubo líderes revolucionarios en el Congo, líderes nacionalistas que pidían la libertad de los negros, el fin de la esclavitud y demás, de todo lo que Leopoldo II hizo de genocidio. Esos líderes eran, entre ellos, Simón Limbango, que eran líderes espirituales, líderes religiosos, que se declaró Jesucristo, ahora a los velas lo mataron, por supuesto. Otro era Simón Tocco, que también era de la misma tendencia y fueron los primeros líderes en este tipo, que fueron los antecedentes de Patriz Lumumba, en los años 20 y demás. La conferencia de Berlín otorgó a Bélgica, no a Bélgica, sino al rey de Bélgica, o sea, era una propiedad privada, a diferencia de España, Francia y Reino Unido, donde las colonias eran propiedad del Estado, en el caso belga eran propiedad del rey. Y años después, el Estado se lo quitó al rey, pero era su propiedad, y allí hubo un genocidio de más de 6 millones de personas porque era el lugar donde se sacaba el caucho para las ruedas. Al igual que ahora se saca el cortán para los móviles, en aquella época era el caucho para las ruedas. Y en ese contexto nace Patriz Lumumba y se cría y crece. Entonces, cuando ya es más joven, Patriz Lumumba intenta acceder a la Universidad de Lovaina, la Universidad Católica, porque había dos tipos de colonización, tenéis que saberlo, en la que da lugar a la interculturalidad, que es el modelo de asimilación, que es el modelo de España, de Francia, de Portugal, de Italia, es el modelo asimilacionista, el modelo musulmán y católico, se asimilan. Entonces, resulta que Sarkozy tenía otro nombre y para ser francés se tiene que poner Sarkozy para ser asimilado. Van a Hidalgo y todos los inmigrantes españoles que van a Francia y tienen que hacer, quieren ser algo, tienen que asimilarse a la cultura francesa o en este caso a España o a Italia, ese modelo. Y luego está el otro modelo, que es el modelo serelacionista, que es el modelo anglosajón y también neerlandés y también alemán. Y ese modelo tiene otro tipo de modelo y es el que da lugar al modelo multicultural. Tenemos dos modelos de sociedad. Por eso veis los debates que tienen que ver con eso. Bueno, en el Congo lo que se da es el modelo asimilacionista, donde Lumumba tiene que hacer, con 17, 18 años, cursos de occidentalización, o sea, cómo ser blanco. ¿Vale? Son cursos que la UNIRSE imparte diplomas, el Estado imparte los diplomas, como lo que hacen ahora aquí de los inmigrantes que se integren. Lo que pasa es que aquí disimularon un poco, en esa época no se simulaba, se decía claramente cómo ser blanco. How to be white. Aquí lo hacen igual. Lleva un señor de la patera, le dice intégrate y en una semana te escalabas con euskera catalán y va a llegar. Eso es lo mismo. Eso es lo que hacían en el Congo. Y entonces los que superaban esos cursos se les llamaba evolués, o sea, evolucionados. Negros que están evolucionados. En la provincia española de Guinea Ecuatorial también existía lo mismo y ahí se les llamaba emancipados. Y en las colonias británicas también existía lo mismo y ahí se les llamaba tiotom o un montón de conceptos que escuchamos, ¿no? Entonces, Lumumba es un evolué, es decir, es un negro bien visto, educado, que tiene formas de la sociedad, de la élite, y por tanto tiene acceso a poder ir a estudiar, tiene acceso a poder ser funcionario, tiene acceso a muchas cosas. Y él consigue poder ir a estudiar, a pedir poder estudiar en Lobaina, en la Universidad Católica. Pero no puede estudiar en Lobaina porque ya había tenido un hijo y tenía pareja. Y entonces los negros que tenían familia y tal, pues no los dejaban estudiar porque entonces no les podían comer el tarro, porque en la Universidad hay el sistema educativo para los negros para comerles el tarro. Entonces, si ellos van, tienen familia, tienen hijos, pues es más difícil. Entonces, se coge siempre a gente como así súper, luego, hola amigo, ¿cómo estás? España, ¿me quieren? Así, tipo así que le pueden comer el tarro. Entonces Lumumba no podía ir a estudiar, entonces se hace autodidacta porque comienza dentro de los círculos de Bolué, que eran los círculos de élite. Pues la mayoría eran profesores, comerciantes, porque el sistema de asimilación de España y Bélgica y Portugal no crea, no forman a los colonizados para ser independientes o autóctonos. A diferencia de otras colonias, en Bélgica no forman universidades, no forman, digamos, profesionales que se puedan encargar en el futuro porque ellos no piensan irse nunca. Entonces, los negros son como tutelados, un poco como lo que veis aquí cuando los inmigrantes, en la parte Esteban Ibarra, son racismo, empiezan a hablar de su nombre, como si ellos no existieran. Pues esto es un modelo colonial que viene de esa época de que, a pesar de que la gente vive en un sitio, pues hay gente que habla en su nombre y años, siglos tras siglos, sigue hablando en su nombre y no existe, ¿no? Por eso veis que cuando hay manifestaciones por los crímenes que ocurren en Melilla o que ocurren en África, de Francia, que asesina gente, pues no va nadie, porque la gente se le ha enseñado que esas personas no tienen voz. Entonces, Lumumba comienza a estar en un círculo, se llama, en un círculo de estudiantes católicos, donde él va a empezar a tomar, bueno, a moverse ahí con todos los, la gente de Bolué, la gente, la burguesía, lo que era la burguesía congoleña, hasta que él comienza a, pues, a cuestionar ciertas cosas y forma una asociación. Tienes que apuntar la que es la Asociación Cultural Congoleña, que luego se transforma en partido, pero como en las colonias no se permitía la política, solamente había dos vías de política, el asociacionismo y el sindicalismo. Por eso veis que todos estos líderes han sido sindicalistas o han estado previamente. Entonces, hay un contexto previo que Lumumba la influencia, que es la figura de Lamine Senghor y otros sindicalistas africanos de los años 20. Sabéis que Francia trajo a los negros a Europa a luchar contra Hitler y fueron los negros los que echaron a Hitler de París. Pero luego de Gol dijo que como los negros van a desfilar y ser los héroes y los mandaron a Senegal y ahí los mataron. Pero los dos republicanos españoles que eran testigos con los negros en esa lucha, por ejemplo, en el libro de Abel Paz, no sé si lo conocéis, un libertario español, en sus memorias habla de todo eso, de cómo compartían trinchera con los negros en la lucha. Entonces, Lamine Senghor es uno de los, en los años 20, es uno de los grandes sindicalistas africanos en Francia, que va a tener influencia en todos estos, Secu Touré y todos los demás eran sindicalistas, porque era lo único que el sistema colonial permitía a los negros ser, o era sindicalista o era una asociación de estas como medio del sistema, como reformista pero una asociación. La asociación cultural congoleña, Lumumba la extendió por todo el Congo. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo porque él primero entró, hizo una oposición como cartero y la aprobó. Entonces, como cartero podía viajar por todo el país, se le llegaba mucha información de muchas cosas, y él estaba al día de lo que pasaba, porque el Congo es gigante, es como España casi siete veces. Pero podía estar pendiente de lo que pasaba. Y luego también, en este momento, Lumumba comienza a tener ya más incidencia y es encarcelado por protestas, porque ya en África se estaba levantando había un movimiento de levantamiento muy fuerte porque Francia les había prometido a los negros, a los vietnamitas y a los moros, de que si luchaban contra Hitler para expulsarlo, les iba a dar la libertad. Una vez que acaban la Segunda Guerra Mundial, los vietnamitas dicen, no, nosotros de los blancos no nos creemos nada. Entonces, echan a los japoneses y también echan a los franceses y viene el hermano de Sumozol, que es Estados Unidos, y empieza la Guerra de Vietnam. Este es el origen de la Guerra de Vietnam. Después, en el norte de África, los argelinos dicen, pues nosotros tampoco pensamos que esta gente vaya a cumplir su palabra, y montan el FNN, que empieza la Guerra de la Liberación Nacional, y también logra expulsar a los franceses y declarar la independencia. De ahí viene Jean-Marie Le Pen y todos los Pierre Noir, que son toda la extrema derecha en Francia, y toda la reacción en Francia vienen de su expulsión de África. Es decir, la experiencia de los africanistas no es solo de España, de Franco y los demás, sino también es de Francia. La mayoría de los regímenes de extrema derecha que hay en Europa proceden de su pérdida de las colonias, ¿vale? En Portugal también lo tenéis, en muchos sitios, lo que pasa es que con el tiempo se han inventado los hippies, progres y rojos, se han inventado una historia que se llama la Revolución de los Claveles, una revolución que nunca existió, porque la revolución la hicieron los africanos derrotando al fascismo portugués. Entonces los blancos llegan y se inventan, oye, vamos a cambiar esto, vamos a montar una revolución de los Claveles que jamás existió, fue el golpe de Estado contra Salazar, y punto. La revolución fue a Mirka Alcabral, Agustino Neto y Zamora Machén, eso fue la revolución, pero la narrativa la han impuesto ellos, y entonces vemos a algunos hippies de Podemos, cuando estaban en el poder celebrando este tipo de cosas, y uno se queda perplejo, ¿no? Es como si los nazis en Alemania celebraran la victoria sobre la Unión Soviética. Pero si fuera la Unión Soviética decían ganó, pero como tienen el poder, la narrativa, tienen la academia, tienen los medios, tienen todo eso, crean una realidad paralela que los africanos, cuando vemos a los aliados blancos celebrando ese tipo de cosas, se nos pone la cara blanca. Y decimos, hostia, joder, si la derrota ha sido esa, ¿no? Entonces, eso engancha directamente con lo que va a pasar con Patricio Mumba. Cuando Patricio Mumba va a la cárcel, tiene la suerte de que tiene un régimen como ese Bolué, pues no tiene un régimen tan radical, pero tiene acceso a libros. Y ahí es donde él se forma. Él lea a Senghor, Fundamentos de la Africanidad. Lea a Franz Fanon, Pies de negras máscaras blancas, Los condenados de la tierra. Lea a Uncruma, África de unirse. Todos esos libros están en castellano y podéis encontrarlos donde queráis y en la propia librería que tienen ahí, ¿no? También tiene la posibilidad de leer a Lenin. Y también el tomo segundo del Capital de Marx, que habla de la acumulación primitiva, que normalmente la izquierda blanca no lo toca. No nos explica cómo empezó el capitalismo. Te dicen que Rosa Luxemburgo... No, no, el capitalismo empezó con la esclavitud, trayendo a los negros, vendiéndolos, haciendo una acumulación primitiva. Eso lo dicen más ellos, ¿no? Y a lo mejor Monero no le gusta que le diga esto, pero se lo tengo que decir. Lo dicen ahí. Lo dicen que trayendo a los negros y haciendo una economía global. No es una asamblea del 15M, no es Angela Merkel, no. Es así en el siglo XIV, en el siglo XIII, una acumulación para generar una economía global que es el capitalismo. Y eso a Lumumba, sobre todo a Senghor, también le supone el mojito de la negritud de M.C. Ser, que en ese momento está de boga y él toma mucha conciencia por esa parte. Cuando Lumumba sale de la cárcel, pues ya se convierte, ya es un líder social. Los pueblos africanos demandan independencia, autodeterminación, libertad. Y los europeos les mandan misioneros, como ahora nos mandan ONGs. Cuando nosotros decimos, no, queremos ir, no, no, más ONGs, más ONGs. Entonces llega un momento en que Patriz Lumumba consigue un referente y es el invitado a Acra. Este va a ser un momento fundamental para Patriz Lumumba el ir a Ghana, porque es el estado, como un cruma, había declarado ya la independencia en Ghana y como un cruma convoca la conferencia de los pueblos africanos y los países independientes. Ahí se juntan, pues, todo lo peor. Cabral, Lumumba, el cruma... Bueno, toda la gente que el occidente del imperio entendía que había que eliminar. Nasser. Nasser, que luego los va eliminando uno por uno. Uno de ellos era el marroquí que se llamaba Ben Barca, también lo acaban eliminando y toda esta gente que estaba en esa conferencia. Y ahí Patriz Lumumba tiene una talla internacional como un gran referente del líder de África, ¿no? Y recibe el apoyo de 8 millones de dólares de cuamun cruma para convertir el movimiento nacional congoleño, que era una asociación, en un partido político. Entonces, y que se extiende a todo el Congo donde el sistema europeo había establecido un sistema tribal. Es decir, cuando los europeos llegan a África, existían las tribus, pero no el tribalismo. Los europeos fomentan el tribalismo para dominar a la gente. Los tutsis, para que dominen solo los utus, a pesar de que los utus son mayoría. Pero ellos prefieren apoyarse en esa minoría para así controlar. Y eso lo hace. Entonces, en el Congo era lo mismo, en Katanga, pero Patriz Lumumba consigue que su organización esté representada en todas las provincias del Congo. Fue la única organización que estaba en todas las provincias del Congo, por lo cual ya fue una primera victoria sobre el colonialismo, porque el colonialismo trabajaba para decir, oye, es que no sois iguales, tú eres más claro que el otro, no sé qué. O sea, esas cosas que oímos que nos dicen en las instituciones, ¿no? Para pretender que, no, es que ese chico vino en Patera, es buena gente, y es que este habla mucho, pero no es como tú. Este tipo de mensajes, que son mensajes del colonialismo, y que Patriz Lumumba derrotó, porque consiguió en las elecciones vencer en el 75% de las provincias. Y eso ya era un mensaje muy fuerte. Entonces, cuando, años después, Patriz Lumumba pudo ser encarcelado, Bélgica prepara un sistema que se llama el sistema del neocolonialismo, esto tenéis que apuntarlo, que es el sistema por el cual Frank, lo que hace, lo que tiene Francia ahora en África, ¿no? Con el franco cefa y todo eso, que es el control indirecto de los territorios. Lo que, si a uno le gusta el reggae, una canción de Bob Marler, que se llama Indirect Rule, Direct Rule y Fela Kuti también tiene algunas canciones sobre eso, de cómo dominar a la gente indirectamente. Es decir, tienes que tener unos negros que has preparado previamente, que se encargan ellos de que, cuando tú te vayas, se encarguen de la plantación y te sigan mandando la pasta, y se encarguen ellos de matar a su propia gente y tú digas, ah, no, pero si es que os matéis entre vosotros, pero es que no sabéis estar. Pues este tipo, este tipo, como Gruma lo llama, neocolonialismo, última etapa del imperialismo, que lo tenéis en la editorial Siglo XXI, México, 1970. El libro todavía, ahora los derechos los tiene a cal, por lo tanto podéis leerlo, donde explica qué es el neocolonialismo. Hay otro libro también, que se llama Cuando Franco se fue a la guerra, de África, a cazar a elefantes, que también explica muy bien la relación entre la muerte de Gruma y el Estado español, como el Estado español, a través de Franco, protege a los criminales de Gruma en España. Se refugian aquí, se traen la pasta aquí, invierten aquí, y una vez que ya tienen que volver, pues, en una escala que hacen en Argel, desaparecen. Hasta ahora nadie sabe qué pasó con Moisés Sonben, y si Franco llamó para que lo eliminaran, porque había mucha pasta que había dejado aquí, se lo querían quedar los españoles, o si los amigos de Lumumba en Argelia decidieron vengar su muerte y eliminarlo. Ahí está todo un poco en el aire. Pero, pero, básicamente, Lumumba va... Perfecto. Básicamente, Lumumba lo que va a hacer es, estando en la cárcel, una presión social de protesta en Bélgica y en Europa, para que liberen a Lumumba. Logran liberarle para que él pueda participar en la conferencia constitucional. En esa época, los imperios europeos hacían conferencias constitucionales, como la que hicieron aquí en Madrid con los de Guinea Ecuatorial, que era provincia, pero impedían que la prensa local publicara sobre eso. Por eso, la mayoría de la gente española no sabe que Farrero, Blanco, Franco y Castillo organizaron una conferencia constitucional en Madrid en el 67. Pues la organizan en el 58, en Bélgica, al mismo tiempo que el año anterior habían tenido la expedición universal con juegos humanos, donde los negros estaban en jaulas, presentados como animales. Esto es Bélgica, en el año 58, entonces Lumumba llega, pues le reciben como un rey en Bélgica, y él hace un discurso diciendo que lo que quiere el pueblo congueño es la independencia ya, freedom now, como decía Onkrumah. Voy a explicar eso brevemente, como tenemos poco tiempo. Había dos modelos de independencia entre los negros, entre los africanos, que era el freedom now, que es de Onkrumah, y el otro era el sistema de libertad por evolución, por libertad por ruptura. Entonces, la mayoría de los líderes francófonos pensaban que con el tiempo, poco a poco, África se iba uniendo y se iba liberando, que no había que ir rápido, que no hay que... todo eso, ¿no? Y había la parte anglosajona, que realizaba con Onkrumah, que decían, vamos a declarar los Estados Unidos de África ya. ¿Vale? Entonces, esas dos visiones siguen estando. Obviamente, África no se ha unido, se ha separado más, Eritrea y Etiopía, el Sudán del Sur, y Francia sigue controlando África a través de su moneda, su política cultural, imperial. De hecho, la embajada francesa financia los medios para que no hablen nada de África, para que nadie diga nada, y si se dice algo, tiene que ser en plan folclórico, de, hola, tambores, cuscús, no sé, todo ese tipo de mensajes que se lanzan, ¿no? Despolitización total del proceso africano. Si ya se llama entonces, y se crean dos polos de lucha, el polo de Onkrumah y el polo de Senghor. El de Senghor que es, ya sabéis, la cultura, la poesía, toda esta cultura francesa, cultural, y el de Onkrumah que es la polinización. Por eso, habla de África más Unite, su libro, tiene otro libro, Lucha de clases en África, y una serie de conceptos que tienen que ver, y todo eso, cuando veis gente que viene de Senegal, de Mali, que vienen de situaciones de opresión, pues te hablan de cuestiones culturales, vamos a tocar tambores, bailar gemé, no sé qué, porque esa es la imposición cultural que desde Francia se impone a esos países. Es un marco de la escuela, te lo imponen frente a la escuela que había en la época de Macías, en Guinea Ecuatorial, la que había en Zamora Machel, que es una escuela politizada, donde los problemas sociales son políticos, no se resuelven porque comamos cuscús y tocamos tambores, y llevemos pelo afro, y todas esas cosas que vemos en Instagram de estas chicas con el pelo guapas y todo eso tal, y que los blancos les aplauden porque son majas. Eso ya existía en la época de Lumumba, y Lumumba se revela contra eso, y claro, los negros que conspiran contra la muerte de Lumumba, porque no solo son el imperio, también son los propios negros de allí, son los representantes de ese pelo afro y todas esas cosas, porque ellos quieren vivir esa idea frente a la idea política. Es decir, en el año... Qué pena que no había venido Frank, que tenía un problema con el avión, pero en el año 80 y 87, cuando los nazis entraban y reventaban a los negros en Alcalá de Henares y los mataron, como mataron al Colicia Pérez, había muchos negros que a nosotros nos llamaban violentos porque defendíamos a nuestra gente, y que lo que había que hacer era estudiar y hacer cultura. Ese discurso sigue muy presente. Se lo hicieron a Tomás Sancara, se lo hicieron a Patriz Lumumba, y ese discurso sigue muy presente, la idea de que las personas no... Las personas que tienen una... Los negros que tienen una perspectiva política son mala gente. Tienen que ser como tipos majos, así guays, entonces el amo te quiere y no te va a vender, pero es que las películas de Django, el amo siempre vende a los esclavos. Siempre. Porque esos no son esclavos, no son libres. Entonces, Lumumba va a levantarse contra eso y va a tener muchos enemigos dentro del propio Congo, y entre las personas que contribuyen, ya termino Ana, que contribuyen al asesinato de Lumumba, es entre ellos el rey Balduino, que es el cuñado de la reina Sofía de España. El rey Balduino, para que entendáis donde viene muchas veces toda la riqueza del poder y de la monarquía, en todo esto, ¿no? Que tenía concesiones de minas en el Congo propias y que las sigue teniendo. O sea, esto no ha cambiado, ¿eh? No es que a pasar el tiempo ha cambiado. También entre ellos estaba la CIA, la CIA, Estados Unidos, Francia, y todo, y la Guerra Fría. Estamos hablando del contexto de la Guerra Fría, tenéis que tener en cuenta que eso produjo un enfrentamiento muy grande que depende por el control del centro más rico del mundo, que es el Congo. Ahí sale todo, coltán, oro, diamantes... Entonces, el que tenga este control entre Rusia y Estados Unidos, tenía el control. Entonces, deciden liquidar a Lumumba, pero a través de crear un personaje que es Mobutu. A creación de Mobutu, que se convierte en el jefe de la CIA en toda África. Hasta el año 2003, 99, 98, que deja el poder y el padre de George Bush hace ese discurso en la CNN de New World Order, New World Mundial. New World Mundial significa que los africanos... Todas las guerras que vosotros veis, la Primera Guerra Mundial también fue porque Alemania no tuvo colonias, se enfadó por el reparto y empezó la guerra. Todas esas mentiras que os cuentan del archiduque de, no sé, de Hungría, del archiduque de Yugosl. Estas son mentiras. Eso no existió nunca. Es la narrativa occidental de la academia que se inventa todo eso, ¿no? Como la reducción de los clave ideas y todo eso. También la Segunda Guerra Mundial, pues fue por lo mismo. Francia movilizó más de un millón de soldados africanos a proteger la fortera de Verdun contra Alemania, porque Alemania quería rezarsirse, otra de los africanos. La guerra de Ucrania, que tan famosa que nos han hablado, tiene que ver con los recursos que Rusia, pues le ha dado con un bate de béisbol en las rodillas a Occidente, en Mali, en Níger y todo eso. Entonces, quien controla África los recursos, tiene los recursos porque el gasoducto y demás. O sea, un montón de situaciones que nos llevan a entender la importancia geoestratégica de África en las guerras. Bien, para finalizar, quiero dar una cuestión muy personal. Estas personas que conspiraron por la muerte de Lumbumba, obviamente, tenían cómplices y tienen cómplices africanos. ¿Sabes? Tienen y tienen cómplices africanos. Es decir, la élite negra es muy cómplice, la burguesía negra es muy cómplice, los profesionales negros son muy cómplices porque la Academia Occidental les prepara para servirles. La gente que se gradúa en la Complutense, en Oxford, en la Unión Lisboa, en esas grandes universidades, no les han preparado para ir en contra de ese sistema. Precisamente es para sostenerlo. Obiang Guema, dictador de Guinea Ecuatorial, lleva 50 años, fue el mejor amigo del emérito, en la Academia Militar de Zaragoza, y ahora es el mejor amigo de Bono y del otro, ¿cómo se llamaba? O sea, para moratinos, toda esa gente. Entonces, los estudiantes africanos que están en las universidades no son preparados para ser libres. ¿Vale? Son preparados para tener un privilegio. La Academia, la escuela, para los negros, no se nos prepara para que transformemos la realidad, sino se nos prepara para que tengamos un privilegio sobre nuestra gente. Y en función de ese privilegio, pactemos con el amo para seguir vendiendo a los esclavos y ser los capataces. Entonces, yo como no tengo un cargo en la Asamblea de Madrid, no soy diputado, puedo decir todo esto. Quizás otras personas que son, que tienen un cargo en el Ministerio de Igualdad, o no sé qué, pues no pueden decir esas cosas, aunque las compartimos en el café, en Lavapiés, en Mandela. ¿Sabes? Es que no buscaron la libertad, sino tener un buen amo. El amo nunca puede ser bueno. Entonces, esa es la idea del neocolonialismo, los think tanks, donde vamos a estudiar de geopolítica y todo. Tú, cuando entras en un sitio así, es para tener un buen amo y acabar participando de todos los proyectos que los blancos ya tienen pensados para África, de sacar oro, diamantes... Por ejemplo, cuando yo estuve en Holanda, en Amsterdam, me enteré que Holanda es el mayor fabricante casi del mundo de naranjas. Y yo preguntaba, pero, de hecho, el equipo de fútbol le llamaban naranja mecánica. Y yo pregunté, ¿pero cómo así? Si no hay un campo de naranjas. Claro, Holanda tiene controlado toda Sudáfrica, comprado, y de ahí sacan todas las naranjas que luego las traen allí y las venden como holandesas. Lo mismo Suiza con el chocolate. Y yo decía, ¿dónde están las fincas de cacao? Los abuelos cultivaban cacao. Y Suiza dice, ¿cómo puede ser que esta gente que lo tiene en cacao y que hace frío son los niños de todo el cacao mundial y ponen los precios y tal? Pues ese tipo de relaciones son las relaciones que Lubumba vino a romper. Desgraciadamente lo mataron y Lubumba fue un precedente de Sankara que vino también a tratar de romper ese tipo de relaciones que son relaciones que nadie puede entender. ¿Cómo es posible que Suiza sea el mayor fabricante de chocolate y que Holanda fabrique naranjas y que España sea uno de los primeros fabricantes de aguacate? Eso significa que los negros que fabrican aguacate en el Congo se mueren de hambre. Porque el Estado español y la Unión Europea financia a los agricultores del aguacate. No pueden competir con ellos. Pues todos estos sindicalistas progres, hippies de izquierda cuando hablan de la globalización nunca hablan de esto. Que si Rosa Luxemburgo, que si... ¿cómo se llama la interseccionalidad? Todos esos conceptos nunca les veo hablar de estas cosas. Y esto es el pan nuestro de las pateras. ¿Por qué hay pateras? Porque Francia privatiza la costa de Senegal y los jóvenes senegaleses no pueden pescar. Entonces tienen que coger la patera y venirse. Pero esas son las cosas que en el gobierno más progresista del mundo se tenían que estar poniéndose en la mesa. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De quién es más interseccionalidad que no sé quién? Y también hay una responsabilidad también en nosotros los africanos porque asistimos a ese tipo de meriendas de blancos y no decimos nada. Hace poco estuve en una emisora de televisión que ustedes conocen mucho que se llama El gato al agua entre economía y estuvimos discutiendo sobre eso y me extrañó que las preguntas que esa gente de derechas me hacía no me las ha hecho nadie de izquierdas en ningún medio. Me extrañó. Me extrañó. No entendía cómo es posible que esta gente que son de derechas me están preguntando sobre el origen de las pateras y el francocefala de graduación de las monedas africanas el crimen de los tal y estos que se supone que son más entre comillas lo que me están hablando es de que no sé qué está pasando en Ucrania que si en fin cosas así ¿no? Creo que eso es una cosa que Lumumba protestó. Voy a dar solamente dos apuntes sobre Lumumba libros si queréis conocer sobre Lumumba el libro del profesor Ludo de White el libro de Mubi Kabunda que es un pequeño libro cúsculo que hizo con los padres blancos música el grupo argentino Lumumba que está en la reggae también películas la de Raoul Beck sobre Lumumba una película y también sobre todo la importancia que Lumumba tuvo que es que la Unión Soviética la segunda potencia más grande del mundo creó una universidad que existe hoy en día que se llama Patriz Lumumba para formar cuadros donde se formaron más de 30.000 cuadros africanos desde los años 50 desde la muerte de Lumumba hasta ahora y es una institución en todas las ciudades del mundo supongo que en Madrid también pero es que la Carmena la ha quitado porque es un peligroso fascista o la ha quitado Vox también en la calle de Lumumba no lo conozco pero en mi pueblo en Guinea Ecuatorial hay calle de Lumumba en Camerún en Senegal en Francia en Austria en todos esos sitios hay calles edificios con nombres de Patriz Lumumba porque fue un referente muy importante y bueno y yo lo que quería decir en esto es que la lucha de Lumumba sigue muy presente porque los pueblos africanos siguen luchando aunque los medios no nos muestren lo que ocurre entonces todo el mundo se van corriendo a manifestarse por Palestina porque sale todos los días en televisión pero en África hay igual de muertos o más en el Congo hubo 6 millones de muertos en Burundi hubo 3 millones de muertos en Iberia hubo 5 millones de muertos y podemos seguir bueno podemos seguir contando si es por muertos digo porque se supone que que la gente se indigna porque hay muchos muertos pero Lumumba precisamente protestó contra esto fue a la ONU e hizo un discurso parecido al que estoy haciendo yo criticando el silencio de los europeos cuando se mataba a la gente en el Congo cuando las Naciones Unidas mandaron a las tropas del Congo para defender a Lumumba y lo que hicieron es dejar que lo mataran esto esto es un hecho constatado y real y yo creo que a día de hoy la figura de Lumumba no solamente sigue siendo muy necesaria rescatarla agradezco esta este evento pero pero sobre todo a raíz de las luchas actuales es que hay luchas hoy es que hay jóvenes como Asimigoita hay jóvenes como el tío Tom que había en Níger y que lo sacaron del poder y que el ministro de exterior español fue corriendo a verle y a decirle qué tal está y no sé qué no sé cuánto entonces cuando nuestros gobiernos actúan así en África nosotros que vamos de progres no podemos quedarnos en silencio esperando a que la televisión lo diga tenemos que tratar de informarnos y de movilizarnos en solidaridad con el pueblo africano no para hacer ONGs que vayan a África a invertir porque no queremos ONGs no para hacer meriendas de blancos donde traen a un negro que no se habla de español y todo el mundo le aplaude hola amigo qué pasa no están bien no eso no para nosotros desde la conciencia revolucionaria que hay en España y hay en la sociedad española pues poner también esas fuerzas al servicio de la causa africana como están haciendo hoy aquí todos ustedes muchísimas gracias por su atención en julio